10 No es cierto porque es que sin dinero no se menea nadie Miren que chula esos niños ¿Cuantos años tienes tu? 8 No creo 8 La grande tiene 11 El varón tiene 3 Yo le iba a decir que tiene unos 10 No, 8 Va a ser grandota Si Vamos a echar agua ¿Y ella tiene? 11 Imagínese para los 15 Los primeros Que los niños crezcan Es bien chulito Hay que cuidar a los niños Que cuide a su esposa también Porque el niño esta en un momento De mucho cuidado En esta semana Se va a aliviar todo bien yo Pero me va a tocar duro O sea que ya le Ya le va a tocar ya No hombre Para finales de este mes Me dijo la doctora ayer que tocó Citan el centro y salió Ay Yo sé que va a ser ¿Cómo se sienten ustedes? Se van a poner un hermanito Bien Lo van a querer mucho Ah no creo Él se va a ponerse loco Si es cierto Pero Con consejo deberían de cuidarse Si es cierto Fíjense porque ya son 3 El varóncito 4 Si 5 Si Ahí nada más Le digo a Dios El también me los da de bendición Pero ya mucho también Me dicen que ya no Uno se tiene que cuidar Si porque No Como dicen las personas No son ellos que lo Dan la alimentación Pero todo esta caro Ahorita todo esta Cambiando la vida Si Ustedes se han dado cuenta ahorita Pues con los gastos De la escuela Si Está duro Por decirle ahorita Ahí si que Dios nos bendició bastante Porque si No hubieran venido ustedes Nos tocaba a comer Fijolitos Con lo poquito Que ve allá ¿Dónde esta la ollita? Allá O sea que eso es lo que tenían Ya para Con un pedacito de Pollo a la par Si Oh por Dios No hombre Si ahí no hay casi Pero de ahí comían todos Ah pues si La verdad es que De un pedacito Teníamos que alimentarnos Porque Es importante que Tortillo hubiera Si Porque Igual aunque yo quisiera Pero ahorita no puedo hacer nada Así que bendiciones Dios les bendiga Toda nuestra gente linda Que pues Se ponen En El lugar de Don Giovanni Porque Como quien dice Ahorita usted está malito Pero las personas Empiecen Si A ver los videos De ustedes Y Pero Dios Más adelante Hayan más bendiciones Si Gracias Gracias ¿Puedo pasar a su casita? Puedo pasar a su casita Puedo pasar a su casita No tengo pena No tengo pena No tengo pena Ahí puede entrar Que chulita su cama Y la otra Ay que bonitas Las dos son De madera Son nuevas Tampas Y aquí hay un poquito Cemento Aquí hay un poquito Cemento Aquí hay un mesita Ahí vamos a mandar Tienen dos camas Ok Cuatro camas Aquí prácticamente Vienen unos niños Sí Ahí viene una mami Todas las mesas Vamos a tratar un poquito Para Digitar un poco Bueno Lo que me preocupa un poquito Es que no es de ustedes No pueden No pueden No pueden tomar decisiones No Bueno Ahí viene José Anthony Anthony Oh my god Anthony te llamas? Sí Anthony Giovanni Saludos a Anthony Supermarket Allá en Nueva Jersey Sí Es que no hay whisky 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 Ni cebolla Y no hay otra tienda Por ahí Es que la cebolla Es que la cebolla A ti Lleva otra vez Lleva otra vez Porque vas a tener otro Otro punto de agua Ah otra vez Sí Es que de verdad Que la cebollita Sin la cebolla No Sí Hace falta La cebolla El whisky tiene falta Muy bueno puede ser el chef Pero si le falta cebolla Sí 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 cebolla Y también lo que son Si le falta el saborín Y el consomé también Te estoy echando flores tío Pues no me vais a quedar mal No No va a ver pues Voy a hacer como que le voy a dar Este Almuerzo a mi esposa Me dice ella Que rico salió esta comida Que no hizo Ah Porque Y yo Yo digo mi mente Eso es solo para que yo Haga la comida diario Digo yo Pero no se lo digo a ella Jajajajajajajaj Si ella te dijera Tío no le salió nada bueno Te bota la moral Si Toma la moral Pues haga los tele Vangirlbo Ah no Y mire, leña de hule tiene el nombre, esta leña. De veras, tío. No, Dios mío, ella me echa solamente que lea cosas malas yo, pero ya no, ya soy un hombre cambiado. Cambiado por un pollo. No lo conozco. Sí, cambiado por un pollo, ¿qué pasó a ti? Como si hay uno de los avalí que le dicen. No lo conoces, tío. Yo lo conozco, hemos trabajado junto con él. Así que le dije, también está ahí. Estamos rozando. Con la tela de papas. Sí, mire. Acá estamos echando el león. Esto va a salir rápido. No te vas a volar un dedo, también le dije. Tiene un cuchillo. Eso sí, tiene unos cuchillitos y es que está enfermito, el hombre de la mano. Sí. No se imagina este chile de tazo que hubiera aquí. Pues ya se imagina que el machacillo, 20 minutos tenía de verlo afilado cuando me sucedió el accidente. Sí, sí. Que estaba pero que quemaba de fila. ¿Y cuántos puntos o cómo vamos a ir para ahí? Pues aquí para acá tiene 10 puntos, a lo largo tiene 10 puntos. ¿Se da cuenta? Es lo que le decía hace un poquito para acá. Sí. Tiene 10 puntos. Permítame. ¿Vi algo qué? Sí. ¿Qué vieron ahorita? El niño se me iba a caer. En la silla iba a dar vuelta y ese niño hubiera caído allá. Sí. Por la cubeta y como está en bajada de una vez se hubiera ido hasta allá abajo. Sí, pues. Ay, Dios santo. Sí. Mejor quite esa silla de ahí porque él se va a volver a subir. Lo voy a hacer para acá, digo. Sí. Ahí sí. Bueno. Ah, pues ya continúo. Pues tengo 10 puntos para acá y tengo 7 para arriba y tengo otros 6 para abajo. Sí. Cuando me hizo la operación el médico pues ahí sí que como que partió algo por dentro. Dios te, empezó a ver qué es lo que tenía. Y luego vio que los tendones estaban cortados. Y me dijo que iba bien jodido. Me dijo que había tocado mucho el hueso. Otra de las cosas, el tendón. Me lo unieron, me hicieron una cirugía por dentro. Y después lo costuraron y todo lo limpiaron. Y más el yeso que me pusieron porque me dijeron que sí estaba muy, muy lastimado los dedos. ¿Y por cuánto tiempo va a tardar con el yeso? Pues, ¿para cuándo, Bren? La fecha dije dejar. El primero de octubre ahorita en estos días va a ir a cita. ¿A amasate? Para ver cómo lo va a ver el doctor. Me van a sacar radiografía. Dependiendo de qué diga el médico. Si el médico dice que me lo van a quitar, me lo quitan. Y si no hay necesidad voy a seguir otros días así todavía. Pero para mientras tengo que comprar tratamientos todavía. Lo que es, si me quedara una fractura abierta, tengo que tratarlo. Porque todo es dinero. Como ellos solo recetas dan. Sí. Es cierto. A ver qué voy a hacer Dios te porque con la situación que me encuentro no tengo dinero. Sí. Hay que pedirle a Diosito. De repente alguien le bendice. Es cierto. Lo bendice con unas ayuditas económicas. Sí, es cierto. De repente pues me apoyarán por ahí. Tan siquiera lo que Dios da su corazón de darme. Porque la verdad si lo necesito ahorita que estoy así va. Porque no puedo. No puedo como ganarme el dinero yo ahorita. En que yo quisiera, pero lastimosamente no puedo. No, tienes razón usted. Sí. Usted no es que no quiera sino porque no puede. No puedo. Sí. Si no pues, su vida fuera otra quizás sus niños no hubieran llegado a pedir ayuda. Sí, es cierto. Pero, ¿es necesidad? Sí. La verdad que sí lo necesito porque me encuentro en esa tristeza ahorita. Ay Dios mío. Pues mi hermano aquí lo que me dijo es que lo bendiga. Pero le decía yo a ella vamos a luchar, voy a trabajar fuerte. Le dije yo y voy a ver si logro ahorrar mis centavitos. Tal vez lo logramos, le digo yo a ella. Si no pues, a ver hasta donde pueda llegar. Pues va a seguir posando. Sí, a seguir pidiendo cosas ahí o alquilar. No me queda de otro. Depende de lo que diga. Porque aquí solo es meses. De un día para otro te vas. Me voy a vender desde allá de Guate. Ya se viene para su casa. Sí. ¿Y cuántos venían los pedacitos así aquí usted? Ah, pues aquí están valorados en… como en 60 parece. Están valorados ahorita. Sí. ¿60 y solo abarca lo de la casa nada más? No. Es de aquí para atrás de la casa. Hasta allá ve donde ve usted la… Donde termina la pared del bloco. Ajá. Hasta allá atrás. Ajá. ¿Quiere echarle su vueltecita? Puede pasar por allá. De repente le caigo. No, porque allá ya no… allá está plan. Aquí sí está plan para venir. ¿Ve? ¿Ve? ¿Se cae o lo voy a grabar a usted? En TikTok. ¿Ve? Gracias, tío. De repente se cae. Lo voy a grabar yo a usted. ¿Ve? Esto es el terreno entero. Ah, tiene otro pedacito aquí atrás. Hasta de ahí Monjonea donde está ese pedazo de tronco. Hasta donde ve hasta donde está la pared. Sí, pues. Ajá. Están como de… De 15. 15 por 6. Por 10. Por 10. Ajá, 15 por 10. Está grande. Sí. Este es el otro pedacito aquí. Bien, sale otra casita. Sí. Lo que miro feo es que no hay como entrarle aquí con moto. Ahí está la calle. Pero para subir aquí. Para el terreno. Ajá. No, ahí sería solamente que uno arreglara ahí, veis. Ya se viene para acá. Ah, o sea que esta es la calle. Sí, ahí es la calle. Ah. Ahí donde usted ve la pared. Aquí me pone el terreno que le digo yo a ver. Oh, o sea que… Si yo entro por aquí, por esta calle para entrar a su casa, entro aquí. Aquí está la calle. Sí, pues. Ahí está la calle. Ah, solo que hay que componerla. Hay que componerla. Así que ahí solo arreglaron de donde les daba la bolsa para componer ahí. Sí, pues. La calle sigue hasta allá, veis. Está arriba. Sí, ya la entendí. Sí. Pero aquí, este es el pedazo largo hasta donde usted vea donde está la papaya. Sí. Sí. 15 por 10. Sí, pues. Miren, hay una gran arenera allá al otro lado. Sí. Sí. Ese era un borde. Ahí también van a vender. Van a vender terrenos. Pero así también valoran. Sí. Sí, usted. Qué bonito como en una colina. Sí. Normal. Sí. Pero porque están caritos. Están caros. Están caros. Están caros. Pero dice que qué le vamos a hacer. La necesidad le obliga a pagar a uno en veces. Ya hermanos. Ahí sabes. Empedrez. Chau. Cómo. Begin.